Estamos precisamente en lo que es la unidad deportiva Leandro Valle de aquí de la cabecera municipal de Jona, Catepec. Quiero explicarles que el día de hoy se hizo ya el colado de la cimentación donde va a estar precisamente las gradas de nuestra cancha. Estoy precisamente parada sobre lo que ya se está preparando donde va a quedar la cancha de fútbol 7. Y ya se encuentra delimitado todo el marco territorial donde va a estar ya haciéndose todo el proyecto de esta cancha. Siendo respetuosos también del espacio que corresponde para lo que es el área de béisbol. Un proyecto que ya estamos ahora sí a unos días de iniciarlo por parte del municipio. Aclarando, cancha fútbol 7 con todo el proyecto que se ha realizado viene por parte de Sedatu, gobierno federal. Rehabilitación del área infantil y la rehabilitación de la parte de la cancha de béisbol viene por parte de nosotros como ayuntamiento. Así es que estamos aquí muy al pendiente de que los trabajos se realicen en tiempo y forma para que todos ustedes puedan ya próximamente ocupar estos espacios de recreación en familia.